Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y en esta ocasión les traigo un montón de cositas que se que los va a dejar con la boca super abierta Y pues vamos a darle con todo sin antes decirles de que por favor dejen su buen like en este video Si les gustaría que Roblox lanzara un promo code que de Robux Juegos como Free Fire y demás juegos O sea hay muchos juegos famosos que regalan monedas de su juego para que la gente compre cualquier cosa O pone que no te de mucho pero imagínense que Roblox de no se 50 Robux con un promo code que ellos saquen Estaría super épico ya saben juegos como Free Fire lo hacen Deja tu like si te gustaría que esto pasara y si no dejas tu like Si sale ese promo code no te va a funcionar así que deja tu like papu Y pues nada el día de hoy vamos a empezar con todas las novedades que les traemos Gente pues les comenté el día de hoy de ayer les traje novedades de que Roblox hizo como una afiliación O simplemente como que hizo se puede decir negocios con Amazon El cual pues después de firmar algunos negocios con algunas compañías de videojuegos Decidieron cambiar su nombre de Twitch Prime a Prime Gaming Y ahora teniendo este Prime Gaming vas a poder tener ítems exclusivos Todo eso les comentamos que pues dice que van a estar recibiendo ítems exclusivos Las personas que pues tengan ese Amazon Prime que estén ahí se puede decir que combinados o algo así El caso chicos es de que acaban de lanzar este nuevo ítem gente El cual va a ser exclusivo va a ser un código exclusivo para los miembros de Amazon Prime Y pues como pueden ver dice que aún no está como activado pero ya está gente Y pues como pueden ver esto si es una realidad Dice tu puedes lanzar bananas y pues que este solamente va a ser obtenido por un tiempo limitado Con un promo code for Prime Gaming Entonces gente pues muchos la verdad es que estamos como muy hypeados La verdad aún no sabemos si va a ser como una colaboración Porque ya saben que Roblox hace colaboraciones con juegos Por ejemplo va a salir una película y pues hace una colaboración con ellos Yo creo gente y pues estoy seguro que a lo mejor y pase algo así De que en colaboración con Amazon vayan a sacar ítems como estos Que haga referencia a Prime Gaming Por ejemplo va a salir un próximo promo code que se llame Prime Gaming Prime Gaming y tu lo canjeas en los promo codes Y pues te va a dar como se dice este ítem por tiempo limitado La verdad es que no lo sabemos aún como dice promo code para Prime Gaming O sea todavía no se sabe si vas a tener que tener esa membresía O simplemente como que la van a promocionar para que tu la uses Y vas a tener otras ventajas Y pues nada chicos se vienen los promo codes Ya saben que Roblox no va a dejar de subir promo codes Estamos a puntito como les digo Normalmente Roblox está lanzando promo codes cada mes Hay eventos para conseguir ítems gratis Y pues estamos así esperando a que salgan nuevas cosas Estos indicios pues la verdad es que muchos de la comunidad Están diciendo que puede ser que salgan códigos Pero haciendo referencia, haciendo como se puede decir publicidad A Prime Gaming que va a ser como esta modalidad de Amazon Ustedes que opinan, comentenmelo ¿Creen que van a salir nuevos promo codes de esto? O la verdad no, no está como todavía como que confuso, está confuso Así que pues nada chicos A todas las personas que estén viendo este video Les quiero decir de que en la descripción van a tener un link El cual va a decir promo codes aquí Se los voy a dejar en la descripción Y también se los voy a poner en los comentarios Fijado va a ser el primer comentario Igual también en la descripción Ustedes solamente le dan click gente Y los va a mandar a esta parte Donde vas a tener la lista de los promo codes Agosto 2020 Como pueden ver aquí están los promo codes funcionando Solamente este mes tiene 1.200.000 visitas Si ustedes se meten y bajan un poquito para acá, para acá, para acá Aquí van a tener la lista de los promo codes activos Le dan click Y pues les va a dar la lista de los promo codes Agosto 2020 Ya saben que aquí en esta página En cuanto salen Pues lo estamos viendo La verdad no sé si tenga como colaboración con Roblox Porque pues siempre O sea Acaba, tiene ni un segundo que acaba de salir en Roblox Ni siquiera sabemos que acaba de salir O sea, Roblox ni siquiera acaba de postear que salió un promo code Cuando ya está aquí La verdad no sé de dónde sacarán información Si tendrán contacto directo Con personas de Roblox Pero yo creo que sí Ya que es una página que tiene millones de visitas mensuales Y pues nada chicos Ahí se las dejo Link en la descripción Vayan a checar los promo codes de este mes Y pues como les digo En cuanto nosotros nos enteremos de que salga un nuevo promo code Como les digo Se vienen cosas bastante épicas a Roblox Los vamos a estar trayendo aquí al canal Así que pues nada chicos Muchas gracias a todos Ya saben que los quiero mucho La verdad es que pues En el ítem dice promo code Promo code for Promo no sé qué Promo Amazon no sé qué Entonces pues vamos a ver Qué pasa Ustedes qué opinan Qué piensan Vayan a checar los promo codes ahorita mismo Visitenlo Como ya saben Pues en este segundo Puede estar saliendo un código Y pues a lo mejor ni siquiera lo has enterado Y además si no has canjeado los promo codes nuevos Que han estado saliendo últimamente Pues ahí los vas a tener Para que los canjes todos Y tengas todos los ítems gratis Así que chicos Pues ya saben Link en la descripción Para ir a los promo codes Ahí se los voy a dejar Entren todos Visitenlo Y pues ya saben que en esta página Pues vas a encontrar de todo Vas a encontrar de cómo vender ropa Cómo conseguir Robux Y de todo De todo Así que por nada Ahí se las dejo chicos Y pues nada Yo me despido Simplemente para traerles esta novedad De este ítem nuevo Y pues de que se vienen cosas bastante épicas Que estén pendientes Que se suscriban todos al canal Suscríbanse Y que no se les olvide Activar las notificaciones Porque en cuanto salga el promo code Lo vamos a estar trayendo aquí al canal Y si es el caso que se necesita No sé Que tengas algo No sé Si tienes que comprar Amazon Prime Para que tengan un código Para poderlo canjear Pues yo lo voy a comprar Y le voy a pasar el promo code A todos Aún no se sabe cómo va a ser Pero pues como les digo Ojalá y salga un promo code Como haciendo publicidad Ya saben que cuando hacen Salen juegos Salen cosas así Pues lanzan códigos Lanzan eventos Para que la gente Pues conozca Las novelas Películas Series Es de todo Así que pues nada chicos Esperemos que sea solamente Como tipo publicidad Sobre Roblox Aún no se sabe gente Aún no se sabe bien Pero pues esa es la noticia Posiblemente sea una membresía Que tú comprándola Te va a dar un código La verdad no se sabe Así que pues nada chicos Como les digo hoy Dice promo code Esperamos que sea un promo code Común y corriente Que todos lo podamos canjear Y pues nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Bye bye ¡Gracias!